Se realizó la primera fase de las Olimpiadas del Conocimiento en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, Olimpiadas que se realizaron en todo el departamento en simultánea, las cuales pusieron a prueba los conocimientos que han adquirido los jóvenes durante los años de estudio. Nos encontramos en las Olimpiadas del Conocimiento, un proyecto de la Gobernación de Antioquia que pretende que los jóvenes entiendan que estudiar vale la pena, con grandes premios que la gente ya conoce perfectamente. Nosotros en este momento tenemos 120 estudiantes de décimo y once y de CLEI cinco, lo que corresponde al sabatino, que están presentando la prueba de matemáticas y de lenguaje. Básicamente nosotros hemos venido haciendo un trabajo de concientización, de motivación, un trabajo académico con estos jovencitos y esperamos en esta oportunidad llegar a la final con nuestros jóvenes. Para tener una buena participación en estas Olimpiadas, maestros y alumnos, han venido trabajando con diferentes cartillas, reforzando los temas en los que se han tenido dificultades para poder así mejorar el nivel educativo. Nosotros venimos con los docentes de español y matemáticas profundizando en el tema, trabajando con cartillas antiguas de Olimpiadas del Conocimiento, trabajando mucho sobre ellas, concientizando y recuperando y retroalimentando temas que pronto tengan algunas dificultades y esperamos llegar a la final. Este año mínimamente llegar a la final del Oriente, pero trabajaremos a partir de que tengamos los resultados de los jovencitos con los jóvenes, que obtengan un buen puntaje para profundizar y llegar a la final, que es nuestro gran reto, llegar a la final de Olimpiadas del Conocimiento por la subregión de Oriente. En anteriores épocas hemos llegado a lo que podría llamarse una semifinal, hemos estado como en esa parte, no hemos llegado a la final, pero es nuestro reto este año y para eso le estamos trabajando y queremos cumplir ese reto. Igual tenemos retos también como el de pruebas a ver de tercero, quinto y noveno, y las mismas a ver once, a las cuales también le estamos trabajando para superar los niveles en que nos encontramos. Nosotros queremos mejorar, la reorganización pretende eso también, es parte fundamental de eso, que mejoremos académicamente que es nuestra función primordial. La institución de la función primordial es dar educación de calidad y que eso se vea reflejado en pruebas externas y que podamos entre todos lograr también mejorar resultados como las pruebas PIXA.